Sí, señor presidente, para manifestar la adhesión de nuestro bloque en el despacho 404, no porque estemos en contra de la denominación de una calle para el monseñor Vicente Faustino Saspe, al contrario, eso nos parece, lo reivindicamos, sino porque nos genera una duda el hecho concreto que actualmente en el pasaje Lazo se desarrolla y se concentra actividad de la comunidad judía. ¿Es cierto que esto pasó por audiencia? Diputado, es sin discurso. No, pero quiero dejarlo dicho por la razón de la abstención, de que nos parece que no queda, no es una buena señal que en un lugar dedicado a la oración incluso de la comunidad judía lleve a la calle el nombre de un monseñor de la religión católica. Por esa razón nosotros vamos a abstenernos. Y nada, gracias, señor presidente.